Estuvo bastante bien, eh. ¡No! Para ser menos, estuvo muy bien. Penta, please. Voy a esperarla porque va a venir. ¡Ahí está tu penta, perra! ¿Cuándo ha puesto que me roba a escribir eso? Ahí está. Jejeje, dije. ¡Pero mira cómo estoy fidiado, perra! ¡Corre! Yo estoy acá atrás esperando, perras. Esperen, esperen, que les atasco mi ulti y los voy a hacer mierda, wey. Se están yendo. Yo les hago el fight para que te lo coman todo de tu ulti. ¡Lololol! ¡Lolol! Aquí estoy, aquí estoy, chavos. Vengan a mí. ¡Ahí está! En lo que ustedes pelean, yo formeo. ¡Se muere! ¡Ha valido la pena, muchachos! Morí por la causa. Sí. ¿Dónde está mi penta? No, cuál pinche penta. ¡Ay, Roro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me corta nada, vieja! ¡No me corta nada, vieja! ¿Qué voy a querer que reportemos a todos menos al mid, verdad? Pues igual entiendo. ¡No mames! ¡Lo que estoy bajando, wey! ¡¿Dónde está mi penta?! ¡Ah! ¡Te voy a ayudar! ¡Ah, Dios mío! ¡Lo tengo grabado! ¡Ahí me muero! ¡No me doy cuenta! Ya paré con tus orgasmos. No, no, ¿cómo que no grabé? ¿Qué grabé? ¡No! ¿Qué iba a decir? ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a guardar ahora también. ¡Hey! ¡Traigo el flow, perras! ¡No! ¡No!